Esta vez No me arrepentiré Jamás Pues fuiste mi principio y mi final Tú Me ataste y me volviste a liberar Y aunque esto haya terminado ya Mi amor Lo volveré a vivir una vez más Una vez más Esta vez Se acaban los motivos Las palabras se cansaron de explicar Seguir Ya no tiene sentido Respetemos lo vivido Y porque existió Te dejó parte de mi corazón Que yo No me arrepentiré Jamás Pues fuiste mi principio y mi final Tú Me ataste y me volviste a liberar Y aunque esto haya terminado ya Mi amor Lo volveré a vivir una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Me ataste y me ataste y me volviste a liberar Me ataste y me volviste a liberar Y aunque esto haya terminado ya Mi amor Mi amor No volveré a vivir una vez más Una vez más Una vez más La vez más ¡Vancus! La vez más ¡Gracias!